Muchas gracias señora Presidenta, acostumbrarnos a esta nueva normalidad de micrófonos sostenidos. Así que una alegría poder intervenir en la moción de un compañero como es el compañero Jerez, para homenajear a uno de los más grandes dirigentes, si es que no fue el más grande dirigente sindical que ha visto Latinoamérica. Se cumplen 47 años de su fallecimiento, 47 años de su cruento asesinato. Lo digo con una expresión y con un sentimiento personal, ya que me considero amigo de la familia, ya que me considero un gran promotor de la ideología que llevó adelante y que trabajó don José Ignacio Rucci. Con esa típica lealtad que caracteriza a los peronistas. Anecdóticamente la única vez que Doña Coca, mujer de Rucci, no fue a la misa dada en la Catedral Metropolitana fue porque decidió venir a la misa en la Catedral de Lomas de Zamora. Una misa que se organizó desde un lugar humilde, desde un lugar militante, desde lo que dimos a llamar una comisión de homenaje permanente a la memoria de José Ignacio Rucci, de la cual tengo el orgullo de pertenecer. Hablar de Rucci es hablar del peronismo, hablar de Rucci es hablar de los valores, hablar de Rucci es hablar de lealtad, de orgullo. Son todas las sensaciones que tenemos los peronistas que las tenemos bien arraigadas. Nuestro ser, vienen marcadas con fuego porque nos las marcaron durante la militancia. La utilización del nombre Rucci, como ha sucedido en estos últimos días, para tratar de dividir al peronismo, enfrentándonos, haciéndonos caer en esas zancadillas que a través de las redes sociales, las nuevas fake news, se conocen, pero al final siempre la verdad se conoce. Hacer eso es de antiperonista. Y hay que decirlo con todas las letras, tratar de dividir el peronismo de antiperonistas. Utilizar el nombre de José Ignacio Rucci para tratar de dividir el peronismo es antiperonista. Seguramente debe ser hecho por alguno de aquellos que se autoyama peronista, pero que en su vida leyó las 20 verdades. Seguramente no logran entender cómo funciona el sentir peronista y por eso tratan de hacer esas picardías. Lo que no se han dado cuenta es que nos hacen más fuertes y más unidos que nunca. Lo que no se han dado cuenta es que primero está la patria, después el movimiento y después recién vienen los hombres. Hoy vamos a estar más hermanados que nunca y lo vamos a demostrar claramente en ese acto que la CGT regional y que los sindicatos de Lomas de Zamora están llamando para que vayamos a honrar la memoria de nuestro compañero José Ignacio Rucci al paseo justicialista en la Plaza Grigera. Así que seguramente nos encontraremos todos allí y es un placer poder homenajear una vez más dentro de este ámbito y este honorable recinto a un compañero como fue José Ignacio Rucci. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Andrada.